Ay, tanto te pienso que no me puedo concentrar No voy al trabajo, ay, ya no puedo trabajar Pues tanto te pienso que no me puedo concentrar No voy al trabajo, pues ya no puedo trabajar Desde que te fuiste, no ha sido lo mismo Por favor regresa, regresa conmigo Desde que te fuiste, no ha sido lo mismo, por favor Yo quiero estar contigo De amanecer contigo De anochecer contigo Conrucaíto Para dormir Contigo Yo quiero estar Contigo En donde sea Contigo Siempre a tu lado Contigo Baila merengue Contigo Una bachata Contigo Una guaracha Contigo Hace una salsa Contigo Mi buena junta Mi buena junta Y mi mala junta Contigo 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 Conrucaíto Contigo Contigo Conrucaíto Contigo 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 Voy a merengue, una bachata, una guaracha, hazte una salsa, lloro contigo, yo quiero estar, siempre a tu lado, siempre a tu lado, contigo, mambo contigo. Mi buena junta y mi mala junta.